qué transita mi racita youtuber a bueno nada más para avisarles que si nada más y nada menos todo va a seguir normal el día de viernes vamos a tener al live stream las vamos a hacer live stream de que yo quiero empezar con zombies raza quiero jugar zombies con la banda y uno más yo creo que sería nada más y nada menos vamos a jugar monster hunter quiero ver si jugamos monster hunter o jugamos tantito a lego siri dependiendo cómo se ponga la onda pero vamos a empezar con zombies vamos a jugar con zombies un buen ratito otro detallido raza ahí voy a estar ya subiendo gameplay en el canal secundario por si quieren ir a ver chequearlo voy a estar subiendo por ahí dos series en el canal continuando con la serie de hardcore y otra serie más espero les guste así es que se despide nos vemos raza en la noche ya saben que no estamos